En el año 92, el día 12 de marzo, yo lloraba y mi madre me arrullaba entre sus brazos Vi la luz por vez primera, luego di mis primeros pasos En Tijuana tuve amores, las mujeres me sobraron Gocé lujos desde niño, como poder olvidarlo, fui aguerrido y corajudo Las agallas me sobraron En aquella tienda de gloria, conviví con mis amigos Salúdenmelos a todos, a mi padre y mi machaquis A mis hermanos y primos, desde arriba yo los miro La soledad no soporté, ya me tocaba partir Un puño de tierra encontré, en el último paso que di Yo les pido, de favor, que no se olviden de mí Armando cuanto te admiré, protegé mucho a mis padres Hasta el final yo llegué, extraño poder abrazarles Cuando nos llega la hora, ni aunque a tequites te toca Destapen tequila y cerveza, pa' brindar por esos tiempos Y que suene mi corrido, pa' presumirlo en el cielo Y esa rola del paciente, que me la pongan de nuevo Mi vida me la bebí, gota a gota hasta el último trago Un puño de tierra encontraré, aquel día 7 de abril Yo les pido, de favor, que no se olviden de mí